Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? A pesar de la primera victoria a domicilio del Barcelona Liga esta temporada en Getafe, por 0-2, el club sigue inmerso en una crisis interna y externa. A nivel de juego el equipo sigue jugando mal, teniendo una de las mejores plantillas del mundo. El entrenador sigue muy cuestionado y a todo esto hay que añadir el cruce de acusaciones entre Piqué, Directiva y la prensa culé. Mañana miércoles tenemos un partido crucial en el Camp Nou contra el Inter de Conte. Pues atención a esta noticia. Según fuentes cercanas al club, Valverde la va a jugar apostando por una delantera insólita, formada por Ansu Fati, Griezmann y Luis Suárez, para intentar conseguir los primeros tres puntos en esta Champions League en casa. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.